Refricionate Masantes Refrica Cumple 20 años comprometidos con el Planita y las futuras generaciones reemplazando el refrigerante contaminante por refrigerante ecológico sistemas de climatización de última tecnología distribución, instalación y mantenimiento contamos con el más amplio stop en repuestos y accesorios todo en cálculos, proyectos y asesorías Refrica, 20 años contribuyendo con el desarrollo del país con el mejor talento humano a su servicio